y yo no esta no era mira tenemos el salvavidas tenemos el salvavidas aquí al lado, hoy hay muchas olas eh chicos en mi casa favorita de la playa las olas hay que ir con cuidado vale chicos no habéis traído una pelota para jugar a voleibol mira tenemos ahí el chorrito de agua oh playita es verdad como la ultima vez que nos vimos a tres señoras que se le veía en la fiesta si porque eso se llama ah ah se me mete se me mete en la piel mira antes de que se me ve una cancha aquí está petado de conchas el agua tiene que estar más fría que aire hace hoy hace muchas olas ahora les diré que se vengan para acá hace unas olas de la leche me acho que se me mete en la tierra es que se meこの滴á me feels salvo la verdad que este tiempo el agua está buenísima pero hace muchas olas, estoy aquí vigilándolos, que no me fío un pelo de estas olas ¿Estáis bien? ¿Estás bien? Oi, ya está, me voy a tumbar un rato y así lo vigilo desde aquí, que estoy cerca, porque no oye el vigilante de la playa no ha venido, qué pena, che. Che. Sécate las manos y si quieres coge un poco, mira a ver si el primo quiere. ¿Quiere? ¿Y qué quieres? No quiere. Es que está ahí, está nublado. Madre mía, qué calor, pero el enaguas está súper bien. Vamos a quedar a ver si podemos aguantar hasta la una, que ya empieza a cascar el sol. Ya tenemos aquí al vigilante. Mira lo que se me ha puesto en los pies de la playa. Una piedra bruja. Pero vamos, literalmente estaba yo así en la playa y el agua ha hecho uuuh y me la ha traído. Me encanta. Acabamos de llegar a casa. Me he quemado y eso que estaba nublado. Tengo un hambre. Ahora me ducho yo y mientras se ducha Dilan yo hago la comida. Pero es que... Uf, me... Me he quemado. Y eso que he puesto crema solar... Madre mía. Pues nada, me voy a dar una ducha. Chicas y chicos, voy a... A ducharme. Venga, luego nos vemos. Vale, ya nos hemos duchado. Estoy roja, Bill. Estoy roja, Bill. ¿Qué? Me ardo un poquito aquí. ¿Y a mí? ¿Eh? A mí la balita. ¿Sí? Es como si hubiera una playa donde había un poco de piedras. Pero mañana... Mañana iremos donde hay... Donde hay arena. Voy a cerrar un poco aquí. Está empezando a entrar ya solano. Y voy a lavar... Las toallas. Dilan, ¿y tú bañador, mi vida? A la par. ¿Dónde? Ah, vale. A ver, acaba de llegar Víctor y me va a dedicar un poema. Espero que sea bonito y romántico. Y ella lo ha escuchado. Vale, vale. Deja que papá... Me gustaría ser una pluma para que con mi corazón y mi sangre... Escribir, te quieres. Gracias. ¿Ves? También soy romántico, ¿eh? ¿Dónde has aprendido eso, mi vida? ¿Eh? ¿Dónde has aprendido eso? Llevo todo el día pensándolo. Venga, voy aquí a la cama que me escuece la espalda. Hello. Chau chuchi. Te había agotado. Me han tirado todos los días subiendo... No está grabando. Unos pesas. Unos pesas. Que no hace falta ir a la gimnasio. Que estos brazos son de oro, ¿eh? Yo te gano. Tengo unos pechotes. Yo te gano. Mira. Cariño. Ni las pétalas no son hasta la nariz. Que me voy a quitarme la camiseta. Que no quiero que te da la envidia. La chila más. ¿Qué es el martes? A ver, se me ha tocado. Pero dime la verdad, ¿eh? Ahora te vas a coger el billete y te la abre. Igual. Hola, amores. Bueno, me pongo esto porque me habéis dicho muchas de vosotras que con esto me iréis un poco mejor. Mirad, es que voy a cortar carne porque voy a hacer un guisadito. Que la descongele anoche. Mirad como... A ver. Es que acabo de fregar. Mirad como tengo la espalda. Vamos, iba a ir hoy a la playa, pero ¿veis cómo estoy? Es imposible ir a la playa. O sea, no puedo. Mirad. A ver. No sé si se nota, pero es que los tirantes estos me molestan. Madre mía de mi vida. No puedo, mirad. Es que no se aprecia tanto. Pero es que estoy como un tomate. Estoy como un tomate. Y nada, me dieron una cremita. Y aparte me estoy poniendo también un poco de vinagre. Que también me dijeron que el vinagre era bueno. La crema que me ha recetado y un poquito del vinagre. Que también ayuda. Es temprano, son las once menos cuarto. Y eso. Voy a ver si hago un guisadito. Para que cuando venga visto tenga algo caliente. Y ahí es nada. Grabe un poquito de... Grabe un poquito de... De la playa. Estoy aquí cortando la carne, ¿vale? Si me voy hacia abajo. Me lave un poquito allí en la playa. Luego por la tarde nos fuimos a hacer una cervecita. Díctor y yo. Luego vinieron los cuñados. Allí en el bar donde trabaja mi... Mi otra cuñada. Y ya está. Ya está. Y bueno, también quería comentaros. Para la que entienda de esto. Sobre el significado de los sueños. No sé si lo sabéis. Porque bueno, esto lo dije al principio de... De cuando yo empecé en YouTube. Y muchas de vosotras no lo sabréis. Yo... Mi padre. Mi padre biológico. Yo tengo un padrastro, ¿vale? Que se casó con mi madre, pues... Cuando yo tenía 13 o 14 años, creo recordar. Se casó mentira. Se juntaron cuando yo tenía esa edad. Y se casaron después a los años. Yo tendría creo que 18... Creo. Es que ahora mismo no me acuerdo. 18 no. Era más joven. Creo que tendría 16 o 17. Pero bueno, el caso no es ese. El caso es que... Mi padre falleció. Ahora en abril hizo... Pues unos 14, 15 años. En abril de este año. Mi padre murió de... De cáncer. Y... Y a ver. Os contaré más o menos... Para que entendáis, ¿vale? Mis padres se separaron. Cuando yo era más pequeña. ¿Vale? Por circunstancias. Pues yo... Por cosas que pasaron. Yo estuve 8 años... Sin hablarme con... Con mi padre. Y... Y después de esos 8 años... Me enteré que mi padre estaba muy enfermo. Y de lo enfermo que estaba... Lo habían... Lo habían metido en un asilo para poder... Para poder cuidarlo, ¿vale? Entonces, claro. Yo cuando me enteré, él estaba ya en el asilo. Bueno, pues fui a verlo y tal. Estaba francamente mal. Y bueno. Fui la única persona que en su último mes de vida... Estuvo llevándolo al hospital. Al médico y tal. Y justo en el hospital... Yo me enteré de que lo que tenía era ya... Un cáncer terminal. ¿Vale? Que no sabían lo que iba a durar. Pues nada. A la tercera visita del médico... Ya... Ya lo ingresaron... O del médico del hospital. Ya lo ingresaron... Allí en el... En el mismo hospital. Y a mí me dejaban verlo... Tres veces al día. Durante 20 minutos. A las 8 de la mañana. Luego a la... Al mediodía. Que creo que eran a las 2 o a las 3. No recuerdo. Y luego a las 8 de la tarde. ¿Vale? Unos 20 minutos... Es que... O media hora. No era más. ¿Vale? Estaba realmente mal. Y vamos. Me dijeron que... En cualquier momento. Igual duraba... Tres días. Que igual duraba... Tres meses. Que... Pero que vamos que... Que estaba ahí ya. ¿Vale? Entonces... Pues desde... El ingreso al hospital. En el que yo fui a verlo. Al segundo día. Yo en ese momento estaba trabajando. ¿Vale? Yo iba a las 3 visitas. Yo ya hablé con mi jefe. Y ya sabía el tema. No tenía ningún problema. Entonces... Yo iba a las 3 visitas. El primer día. Fui a las 3 visitas. El segundo día fui a las 8 de la mañana. ¿Vale? Y luego me fui para el trabajo que entraba a las 9 de la mañana. ¿Vale? Ya me arreglé yo unos horarios extraños para poder ir a las 3 visitas y que no estuviera solo. Porque solo iba yo. ¿Vale? Recordaros que... Que a ver... De mi padre. Pues tiene otro hijo. Bueno. Pues al segundo día de estar ingresado. Yo voy a visitarlo a las 8 de la mañana. Hasta las 8 y media. Me voy para el trabajo. Y estando en el trabajo al rato me llaman por teléfono diciéndome que mi padre ya había fallecido. A ver... Yo pienso que las cosas pasan por algo. ¿Vale? Yo llevo 8 años sin ver a mi padre. Os cuento esto para que más o menos entendáis. ¿Vale? La situación. Disculpadme si me estoy moviendo. Pero es que voy adelantando. Ahora me siento y os explico. Durante 8 años... Yo estuve sin hablarme con mi padre. ¿Vale? Bueno. Pues cosas que habían pasado. Y en aquel entonces... Bueno. Pues no sé si por la edad. Por... Por lo que sea. Bueno. Pues yo las veía mal. Y a día de hoy entiendo por qué algunas acciones se hicieron así por parte de mi padre. ¿Vale? Pero claro. También la edad. Ya no a la edad. Que sea joven o no. ¿Quién tienes al lado? ¿Cómo te cuentan las cosas? Y que de todas las relaciones cuando se rompe... Pues siempre hay dos versiones. ¿Vale? Entonces, claro. Cada uno lo verá de distintas formas. Cosa que también es lógico y normal. Entonces, bueno. Para no... Para no alargarme mucho. Eso. Yo creo que las cosas pasan en esta vida por algo. Si yo estuve ocho años sin hablarme con mi padre y en ese momento se tuvo que poner enfermo para que yo me acercara a él y para que no falleciera solo. Porque literalmente falleció solo. Solo. Fui la única persona que lo llevaba a su casa a coger cualquier cosa. Él iba con una bombona de gas encima. O sea, no podía ni siquiera respirar. Yo me acuerdo el último día, o sea, el mismo día de ingresarlo porque falleció a los dos días. Recuerdo que ese día antes de entrar en el hospital me hizo parar en un bar y me dijo, vea, vamos a parar en un bar y te invito al último café. Así literalmente me lo dijo. Y no sé por qué ahí, cuando me dijo eso, mi cabeza hizo clic y dijo, vea, de esta no sale, o sea, del hospital sale y ha fallecido. Perdonad que me ponga así, pero... Fueron unos días bastante duros. Aún sabiendo que mi padre no fue un padre ejemplar. Tampoco. Pero bueno, fueron momentos difíciles para mí. Entonces, claro, yo pienso que estas cosas pasan por algo. Y con todo esto quiero deciros que en estos años yo jamás, jamás, jamás he soñado con mi padre. Jamás, desde que falleció, jamás. Sí que le doy muchas vueltas, qué lástima de vida, que tuvo respeto a como yo vi que él la vivía. Igual él la vivió y la disfrutó al 100%, ¿vale? Pero a mi modo de ver es como que no llego a disfrutarla. Aparte que murió muy joven. Murió con 56 años. Entonces, murió muy joven. Y llevo varias noches que sueño con él. Pero no sueño con él como si fueran recuerdos que yo he tenido con él. No. Sueño con él ya fallecido. Es como que... No sé, como que viene a visitarme en sueños. Es que no sé, no sé cómo... Después de tantos años, no sé cómo... Me da esa sensación. Igual me equivoco. Por eso quería preguntaros, a la que entendáis o a la que sepáis de este tipo de cosas, si cuando una persona fallecida te visita en sueños, si es que te quiere decir algo, porque a mí eso, la verdad, me intriga y me gustaría saber si tiene alguna explicación o simplemente... O es que me cae el moquillo. O simplemente es que viene a visitarme. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vosotros sabéis que yo, aparte de mi familia, hablo prácticamente nada. Lo único que sabéis es el tema del piso este, del síndrome de diógenes. Que estaba aquí un familiar mío y... Y de hecho no saco a mis hermanos, no saco a mis padres, ni tíos, ni primos. Sabéis que no saco a prácticamente... Prácticamente no, no saco a nadie. Aquí solamente hablo pues con los que ahora mismo me relaciono. Que son los hermanos de... De Víctor. Y algunos amigos. Y poco más. Poco más porque no... No... No hay mucha cosa más que explicar. O simplemente yo ahora mismo no... No quiero... No quiero explicar. Pero bueno, hoy quería hablaros de eso. Pues me intriga porque mi padre falleció hace eso, 14, 15 años. Y justo ahora... Justo ahora es cuando llevo unas noches que sueño con él. Lo único que sueño con él es que... Él está ya fallecido, está de pie, mirándome. Nada más. Nada más. Entonces, lo sé. No sé si tiene algún significado o simplemente que está ahí o... No lo sé. Y es algo que, bueno... Yo lo pasé mal. En ese momento me mantuve fuerte. Cuando falleció, prácticamente no lloré. Pero bueno, al pasar los años... Al pasar los años... Entiendes muchas cosas. Abres los ojos y ves por qué igual... Mi padre actuó de esa forma. Por qué hubo separación. Ya me entendéis. Hay cosas que cuando somos pequeños no... Sabemos que algo no va bien, pero no sabemos al 100%. Y luego cuando... Cuando pasan los años, pues... Vas entendiendo y vas encajando muchas piezas del puzzle. Te dan un puzzle con cuatro piezas puestas y el resto las tienes que ir colocando tú. Pues eso conforme van pasando los años, vas encajando piezas y entiendes por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro, por qué pasó aquello y por qué no pasó lo otro. Entonces, claro... Bueno, pues por las cuatro piezas que yo tenía en aquel momento, dejé de hablar con mi padre durante ocho años. Y a raíz de que estuviera enfermo, pues... Y fueron pasando los años... Me iban encajando cada vez más piezas del puzzle. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, entonces, claro... Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero esto hablo en la vida en general, ¿vale? Que nos podemos hacer una idea de algo, pero lo igual es otra. Lo que realmente es otra la que ha pasado. Y bueno, pues eso. Me da mucha... Mucha pena y simplemente quería... Quería saber si alguna de vosotras... Sabes sobre esto y... Y... Menudo rayazo, simplemente para haceros una pregunta. Pero bueno, a mí me ha venido bien para poder desahogarme, porque a mí esto... Me sirve de desahogo, porque como veis, no todos los días son happy, ni felices, ni aquí estoy yo, viva la vida. Sabéis, también tenemos días de bajones, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo, todo el mundo. Nadie tiene un pasado realmente al 100% limpio. Así que nada, me he venido aquí porque ha venido ya un sobrino... Un... Por apoyarme... Por verme, por escucharme, por aguantarme. Muchas, muchas gracias, de verdad. De verdad, muchas gracias. Y... Y eso, que nos vemos en el próximo vlog. Yo lo voy a dejar aquí, porque hoy estoy un poco... Un poco choc, tengo un día un poco así de... De bajón. Y... Y que nos vemos en el próximo vlog, ¿vale? Gracias.